El galacho de Juslibol está de celebración. Hace 25 años el ayuntamiento lo adquirió como espacio público municipal y como resultado se ha logrado conservar este paraje, un paraíso para la biodiversidad que solo está a 20 minutos del centro de Zaragoza. Más de 140 tipos de aves, una decena de mamíferos, casi 70 clases de mariposas y más de 380 especies vegetales conviven en este espacio. O sea, la riqueza natural de este paisaje yo creo que habla por las propias cifras, pero en cualquier caso, como todo paisaje vivo, está sometido a riesgos y uno de los riesgos son las especies invasivas. De hecho, solo el 2% de las especies del Ebro son autóctonas, ya que peces como las carpas o los alburnos han invadido las aguas. Capturas 100 individuos de peces y solo el 2% son de especies autóctonas. O sea, la implantación de exóticas es muy elevada. Tenemos que pensar que la segunda causa de destrucción de biodiversidad a nivel mundial es la introducción de especies exóticas. La primera es la destrucción del hábitat. A lo largo de este verano, los expertos analizarán en detalle la procedencia de los peces que habitan en los galachos. El objetivo, seguir conservando este espacio y celebrar más aniversarios.